Algo pasó durante el corte pasado, anterior, que quiero que veamos completo, por favor. Póngame. No, 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 no es para acá. Sí, compadre. No, 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 llégale. ¿Estás pidiendo que te favorezcamos? No, o sea... Que dejemos a tus demás compañeros fuera de este concurso, que te favorezcamos. No que se vea de esa manera, o sea, te lo pido de favor, digo, porque yo... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y ahí estábamos regresando, eso fue como a las 10 de la noche. Faltaba un minuto para las 10 de la noche cuando esto pasó. Pat Sambrano, es el motivo por el cual usted le está dando la espalda. Pues sí, señor Chavana, yo prefiero callarme para no dañar a un compañero que vino aquí a querernos sobornar. Estamos hartos de la corrupción, ya, párale, ya, no, no, ya. ¿Cuál sobornar? Tú fuiste el que me dijiste que lo hiciera, que estaba ganado contigo. A ver, no, volteate, pero no sea grosero. Hay gente, hay un público, si estás aquí trabajando Tienes que saber que hay un respeto a un público Pero hay un respeto a una cara Estás viniendo a pedir que te apoyemos Y que vinemos a los demás compañeros Tú me dijiste, diles a ellos y te vamos a ayudar Tú me dijiste ¿Está la grabación? Tú me lo preparaste Tú preparaste todo Aquí se graba todo, piden los videos Todo el tiempo se graba todo aquí Yo nunca había venido a este programa ¿Qué pasa, señor Chavana? ¿Qué pasa de qué? Tu actitud Que te diga que es grave si es jurado, por favor Él fue el que me dijo No, es imposible No, no volteate, no te volteas ¿Por qué te volteas? Cuidado, cuidado No puede, no puede ¡Deténganos que se van a matar! No, ellos sí se matan ¡Deparen esos muchachos que se van a matar! Yo creo que esto Esto no puede pasar No Hacia un jurado Así es Expulsen a los dos Yo creo ¿Qué pasó, Pato? ¿Qué pasó? Tranquilo Ya, le quitó Me rompiste el chaleco Me rompiste el chaleco Oye ¿Y el zapato dónde está? Me rompiste mi zapato Yo lo volé ¿Para qué no quieres? ¿Volaste a dónde? Si no era paloma Míralo ya con Chelín Míralo, ¿de dónde quedó el calcetín del Pato Zambrano? Mira, no quieren Tranquilo Arriba el chaleco O sea, vienes a corromper aquí Un jurado decente Y todavía quiere Esto no puede pasar En un programa de televisión Yo creo Torín Con todo respeto Que se retire, sí ¿Qué te pasó, Torín? Ay, no ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no está tan bien Bueno Oye, la pobre chica lo lleva Lo lleva, ¿verdad? Tranquilo, Pato Jurado Respeto le debería de tener ahí Es una dama Tú no sabes respetar a las damas Respeto al público Y a la institución Que es premio fama, señor Tengo muchísimos años trabajando aquí Nunca había encontrado una persona como tú Que te dijera que no, ¿verdad? Que te dijera que no A la corrupción Ya, tranquilos, muchachos Pon el video ¿Qué hacemos? Que se vaya, señor Chavana ¿Lo está usted expulsando? Que se vaya, señor Chavana Señor Chavana, que se vaya Y me das mi tenis Me das mi tenis Yo recógelo Yo en la otra cuadra Lo vente Señor Chavana, no permite Que se vaya Señor Chavana A final de cuentas, Torín Lo único que se debe hacer Es bailar como menudo Queda expulsado Fuera, mándenlo Que se vaya Bueno ¿Y la muchacha qué culpa tiene? No puede No puede quedarse ella sin pareja Fuera, fuera Fuera Yo no quería venir Y no quería venir por esta persona Dejen el chaleco Gracias, Torín No, no, no Es mío del canal Muchas gracias, Torín Muchas gracias Muchas gracias Esto es la primera vez Que sucede Me da pena con la chica Me da pena con la chica El desenlace Próximo domingo En la Coliseo ¡Ay, no! Corre, Pato, corre Corre, Pato, corre Corre, Pato, corre Pato, corre Corre, corre Pato, corre Corre, Pato Esto es la primera vez Que sucede Pato, corre 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 Hay un niño de reen Pato, corre Ya se quería ver Bueno Ya, Pato, ya Ya, Pato, ya Ya se resolvió Ya se resolvió ¿Qué va a pasar con la colegiala? Pues ella bailó bien bonito Si hay alguien del público Que quiera apoyar a la colegiala ¿Quién es esta? ¡Fuera, Torín! ¡Fuera, Torín! ¡Fuera, Torín! ¡Fuera, Torín! El jurado ¿Qué le ha expulsado, Torín? Lo traigo con toro ¿Qué le ha expulsado, Torín? Expulsado ¡Fuera! Torín queda expulsado de Premios Fama Y se va Se puso Se puso negro De coraje Se puso totalmente oscuro Oscuro de coraje El jurado lo está expulsando Pero la colegiala ¿Quién es? Pide una oportunidad Si alguien del público Quiere cantar con ella En la segunda ronda A ver, allá el de la gorra Por favor ¡Báilale, mi amor! El señor de la gorra ¿Quién quiere ser? ¿A los valets? A ver Señor, buenas noches ¿Su nombre, por favor? George Corona Señor ¿George? Sí, señor Yo vine a apoyar a Mirna Díaz Desde temprano Estamos aquí afuera Desde las seis de la tarde Señor ¿A poco sí? No se vale esto Esto que está haciendo Torín Torín Lo desconozco completamente Lo conozco Desde hace años, Torín No se vale lo que estás haciendo Compadre Sabes que te aprecio Pero esto no se vale No, no se vale Compadre No viniste a ensayar Desde ahí No viniste No vino a ensayar, señor Chavala No vino No vino a ensayar Aquí está Aquí está la colegial ¿Le permiten, jurado, que cante él? Sí ¿Permiten? Sí, permiten Sí, permiten Por lo tanto, señor Usted Avanza en la siguiente ronda Muchas gracias Váyanse preparando Gracias También la noto preocupada ¿A mí? Sí Es que nunca había pasado algo así con Pato Nos dejó sin palabras este asunto Pero vamos a tratar de relajar las cosas Vean cómo quedó el Pato descalzo El calcetín aquí colgado Y vean el cabello del Pato Cómo quedó Como verdadero Pato Ni el pelo que se injertó No se burle, señor Chavala Pero El show debe continuar, ¿estamos? Pues sí Pero qué triste que pase esto Es culpa de Alejandra Aguirre Porque lo invitó Que pase Alejandra Aguirre ¿Qué es esta? Bueno